Esto no se va a quedar así. ¡Esa chivola no les pertenece! ¿Eres sordo? ¡Lárgate! ¿Qué fue? ¿Se la quieren llevar a la chivola? ¿Qué hacías? Teófilo, tengo que... Elcita, mira, yo soy el jefe de esa área. Tengo que saber qué pasó, cómo ocurrió ese accidente. ¿Me entiendes? Mira, hay una orden de salida sin firmar. Hay otra orden de salida firmada por mí, pero para otro vehículo. El peritaje es falso, porque el vehículo no pasó por los peritos policiales. Aquí hay una mano negra, estoy convencido de eso. No sé qué decirte, tendríamos que ver el carro, si es que algo queda de él. Bueno, mira, aunque un auto se convierta en chatarra, siempre queda un registro. Me falta buscar en algunos sitios, pero no puedo hacerlo a la hora de trabajo, porque si no, podrían sospecharlo. Sí. Podemos hablar después, tengo que regresar a mi casa. Ya, ya, pero búscame. Búscame, porque hay que hablarlo. Sí, de todas maneras. Chao. Chao, Teofilo. Tengo que encontrar ese auto como sea. Aquí hay una mano negra, eso estoy seguro. Y a mí no me la hacen. Ey, aguanta, flaca. ¿Qué pasa? No nos hagas daño, por favor, ya, ya fue suficiente. Oye, ¿qué le voy a hacer si las acabo de salvar? Relájate, flaca, pensé que éramos amigos. Pero tú intentaste ma... Lo hiciste daño a Percy. Yo no he hecho nada, flaca. ¿A ti te consta que le he hecho algo al verdulero? ¿Me has visto acaso? No, pero... No, ¿ves? Ya pues estás como la vieja chimosa que repiten todo lo que escuchan por ahí. Silvia, mejor lo vamos. Relájate, güey. Pero entonces, ¿quién fue? No sé, pero yo no fui. Gerson me dijo que fuiste tú. ¿Sabes por qué Gerson te ha dicho eso? Porque te quiere alejar de mí, pues, Silviña. ¿Sabes qué? Me mueves el bobo. ¡Ey! ¡Déjalas! Vayan a la casa. Lleva a tu hermana a la casa. Tranquila, vieja. Tu hija y la chibola están felices de verme. Ya te he dicho que te alejes de mi familia. ¡Qué obsesión tienes con mi hija! Tu hija es la obsesionada. A mí no me gustan las locas. Así que tranquila. No me gustan tus manos. No me gustan las locas. ¿Qué pasó? ¿Esa vez te pasaste, Silvia? ¿Te dije que apagaras el horno y no lo apagas? ¿Te digo que no salgas de la casa, que no le abras la puerta a nadie? ¿Y te encuentro en la calle? ¿Qué pasaba si no venías? ¿Incente la casa? Perdón, mamá, discúlpame. Sí, tienes razón. ¿A dónde está bañando? A la farmacia. ¿A la farmacia? No le tapes la boca a tu hermana. ¿Qué pasa, Silvia? Nada, mamá, nada. Es solo que... me dolía un poco la garganta y... eso es todo. ¿Tú no te has enseñado a tomar pastillas? ¿Por qué no tomas una infusión o algo? Porque ahora es diferente, mamá. Ah, justo ahora es diferente. Silvia, no me mientas. ¿Por qué estaban yendo a la farmacia? ¡Curie셔야 a la farmacia! ¡Curie! ¿A la farmacia? ¿Qué fue? ¿No te ibas a guardar un tiempo? Ese tiempo ya pasó, pe. Ahora estoy de vuelta. ¿Qué pasa? ¿No me quieres ver? ¿Me arranco entonces? No, no te pongas mami. ¿Qué quieres? ¿Cómo me conoces, pe? ¿Sabes que quiero algo? Tengo ahí unas vainas. Quiero que me acompañes. Habla. No, hoy no puedo, Pedro. Otro día. Otro día no te voy a buscar, ¿eh? No, Pedro. Ya me he ganado bastantes rochas por tu culpa, ¿ya? Hoy día no quiero vainas, ¿ya? ¿Entiende? Quiero estar tranquilo. Otro día no te voy a buscar, nomás te digo. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Una amenaza? Habla de frente, ¿ves? Méteme bala si quieres, Pedro, pero ya no me busques, ¿eh? ¿Cómo estás loco? ¿Cómo te vas a meter bala? ¿Qué tienes, ah? Ya, pues, si no quieren, será para la próxima, ¿eh? Más bien, dile a tu flaquita que se quede calladita, porque he escuchado que dice que yo le he metido cuchillo al verdulero. Y tú estuviste ahí, ¿sabes que eso es mentira, no? Ya, Pedro, ya. Ya hay bastantes problemas que tengo en mi cabeza como para estar metiéndome en tus roches. ¡Gerson, apúrate que estamos tarde! Es que no se puede trabajar así. Ya van a ser las 10 de la mañana y ni una llamada. Yo necesito que apruebes estos presupuestos, papá. No puedo esperar a Elsa. Tengo que cerrar esto hoy día sí o sí. No puedes esperar hasta mañana, Bastián. No. Tengo que cerrar con los proveedores hoy día. ¿Y qué pasa con los que tenemos? Estos proveedores son más baratos y son de mejor calidad. ¿Acaso vas a cuestionar toda decisión que tome? Antes de tomar cualquier decisión, consúltalo con Elsa. ¡Papá! Aníbal. Estas personas son personas influyentes que nos pueden ayudar con las licitaciones del Estado que tanto te comenté. Además, son personas que tienen hermanitos en el sector público, si me entiendes. Además, tú eres el gerente general de esta empresa. Si alguien tiene que tomar esa decisión, eres tú y no Elsa. Está bien. Pásame esos papeles. Por supuesto. Puedes revisarlo, pero todo está en orden. La verdad me emociona que esta empresa vaya a entrar en una nueva etapa. Por fin, papá. Por fin. Ya, mamá. ¿Acaso tengo que decirte todo lo que hago? Sí, me tienes que decir todo. Si la mitad de lo que dices es mentira, ¿cómo voy a creerte? Ya, mamá. Ya. Te estoy diciendo que solo fui a ir a la farmacia por dos pastillas. ¿Haces tanto lío por eso? Mira. Dejaste prendido el horno. Y te encuentro conversando con ese delincuente. Estoy muy molesta contigo. Silvia, muy molesta. ¿Ahora qué van a almorzar? Ya el pastel no sirve. Se freirán unos huevos o una pechuga, no sé. Porque yo me tengo que ir al trabajo. Y por favor, no le abran la puerta a nadie.